Hoy empezamos con el tema 3, o la tercera clase, que para este seminario de nuevo he cambiado de orden. Esta clase inicialmente era la quinta y ahora es la tercera. Me interesa darla hoy para que vayamos introduciendo una visión más amplia de cómo funciona el cuerpo y sobre todo también para que nos dé tiempo a procesar información. Esta clase puede ser súper polémica, porque la información que os voy a dar va a chocar con lo que nos transmiten continuamente a través de los medios de comunicación e incluso científicos. Todos los datos que os voy a dar son datos que luego podéis contrastar. Está el enlace o está la publicación de revista científica donde está sacado y por lo tanto podéis ir allí y mirarlo. Pero igual que Napoleón dijo que la historia la construyen los ganadores, en ciencia pasa exactamente igual. En ciencia hay corrientes de pensamiento y los ganadores en las corrientes de pensamiento son los que crean la historia de la ciencia. Repito, salgamos de la idea de que la ciencia es algo limpio de intenciones o limpio de ideologías. La ciencia es una actividad humana exactamente igual que todas las demás y tiene una ideología detrás. Y según interesen unas investigaciones u otras, se promocionan unas investigaciones u otras. Hoy vamos a ver datos que pueden ser muy impactantes sobre temas médicos. Entonces, ya os aviso que se puede generar controversia. Repito también, como soy un poco bruto, he metido 77 diapositivas en esta clase. Entonces, me va a costar llevar el ritmo y lo que sí os agradecería entonces sería que si tenéis preguntas o que sean muy cortas, os las apuntáis para el último día que tenemos solo para preguntas y para debatir entre nosotros. Muy bien, pues entonces vamos a empezar. Nos quedamos con esta pregunta en la última clase. ¿La emoción solo afecta a la mente o tiene más consecuencias? Hacemos un resumen de la última clase para que nos sea más fácil conectar. Lo que veíamos es que realmente somos seres emocionales. Los seres vivos son seres emocionales más que seres racionales. La racionalidad, evolutivamente, es posterior. Y la emoción es lo que nos pone en movimiento, no las ideas. Necesito esa energía interna moviéndose para que yo quiera hacer algo. Si me transmiten una información, no es lo mismo a si me transmiten la información y además me dan un contexto emocional. Me pueden decir, todos los años se mueren en África no sé cuántas mil personas de hambre. O me pueden poner una foto de un niño pequeño desnutrido y me dan la misma información. Mi reacción es totalmente diferente. Esa emoción es la que marca la importancia de la información asociada a la emoción. Luego, mis pensamientos van a ser importantes o no, dependiendo de la emoción que acompañe al pensamiento. Y no solo eso, todo mi cuerpo está aprendiendo cómo funcionar continuamente, desde antes de nacer, según se va gestando ya. Y esos aprendizajes se producen tanto a nivel metabólico, como debe funcionar a nivel bioquímico mi cuerpo, a nivel de pensamientos y a nivel de decisiones o comportamientos. Todo eso se aprende. Y si se aprende, se puede desaprender también. El funcionamiento de la emoción es determinista. Las emociones no se producen a lo loco. Las personas, de hecho, no están locas. Tienen unos determinados patrones emocionales que les llevan unos determinados patrones de procesamiento mental y de ahí a la conducta. Y esto es lo que buscábamos, porque si no es determinista no puedes hacer absolutamente nada. Y por último, y esta era la parte que nos daba así como alegría, es posible liberar las emociones que fijan los aprendizajes. Y por lo tanto, se puede reaprender. Vale, pues entonces ahora lo que vamos a hacer realmente es ampliar esta zona. Ese aprendizaje metabólico vamos a ver hasta dónde llega. Empiezo dándoos algunas opiniones médicas sobre lo que son las enfermedades psicosomáticas. Psicosomáticas significaría que la psique influye sobre el soma, el cuerpo vivo. Y esto es del 2006, una cita de las Cuartas Jornadas Internacionales de Avance en Patología Psicosomática. Nos dicen, el 50% de las patologías que trata la medicina tienen un carácter psicosomático. 50% en el año 2006, que lo mismo 14 años después, con todos esos aparatitos nuevos que tenemos, que pueden ver el cerebro funcionando en vivo, cambia mucho la cosa. Pero por lo menos en el 2006 ya te dicen que el 50% de las enfermedades son psicosomáticas. Es decir, la mente controla el funcionamiento del cuerpo. Y por otro lado, esto está un poco desfasado porque esto es referido al DSM-IV, que es el libraco que utilizan los psiquiatras estadounidenses y la mayor parte del mundo para catalogar las enfermedades mentales. Ya ha salido el DSM-V y es más tocho todavía. ¿Qué dice? Que el 80% de los neoyorquinos entran dentro de algún tipo de enfermedad mental del DSM-IV. Con el DSM-V es el 100%. Todos, hagamos lo que hagamos, estamos enfermos mentalmente. Y esto nos da una pista de lo que significa enfermedad. Ah, que la enfermedad puede ser como un marketing. Que yo cojo unos síntomas cualquiera, le pongo un nombre y a partir de ese momento puedo tratarlo como si fuese algo importante. Pues lo veremos más adelante con un poco más de detalle. ¿Vale? Bien, como veis, realmente la información ya la tenemos. La mente influye sobre el funcionamiento del cuerpo. La mente influye sobre las enfermedades. Y vamos a ver la manera más simple de explicarlo, que además la conocemos y nos la han contado muchas veces, que es el estrés. Este hombre es José Antonio Marina Torres y dice que Es tremendo que el nombre con que designamos la ciencia de las enfermedades, patología, significa en realidad ciencia de los afectos. Pues eso es lo que significa patos en griego. Según esta perspicaz lengua, padecemos nuestros sentimientos. Luego, vemos que hay médicos, científicos, que ya tienen este enfoque. Y entonces nos podemos preguntar, ¿y por qué no nos llega este enfoque? Porque los enfoques nos llegan a través de la publicidad que se da a la información. Si la información que nos llega a nosotros tiene otro enfoque, lo que se genera es un pensamiento global que descarta totalmente esto. Y nos pensamos, porque es la única información que nos llega, que todos los científicos piensan igual. No. La ciencia está en continuo debate, porque la ciencia no obtiene verdades absolutas. Eso ya lo tenemos claro, ¿no? Bien. Pues entonces, vamos a partir de algo muy básico. Yo creo que además nos ha pasado todo, ¿no? Durante los años 80 yo creo que empezó el boom ese de la palabra estrés. Y al final te decían, ¿tienes un tipo de enfermedad? Eso es estrés, eso es estrés. Y luego se fue cambiando por eso un virus. ¿Bien? Y claro, es que el estrés, al final lo que te estaba haciendo era el enlace entre esa parte psicosomática y la enfermedad. Y lo mismo no interesaba tanto. Porque claro, si yo enfermo por estrés, entonces habría que evitar las situaciones que provocan estrés. ¿Y cuáles son las situaciones que provocan estrés? Poder perder el trabajo, poder perder mi casa, no saber si mañana puedo llegar a fin de mes. O sea que determinadas decisiones afectan a los ciudadanos y les provocan enfermedades. Esa cadena es muy peligrosa. Porque entonces se podría demandar a los que toman las decisiones por daños físicos. Bien. El estrés, si nos vamos al punto de vista fisiológico puro, es una reacción del organismo para afrontar una situación que se percibe como amenazante o de demanda incrementada. Es decir, el estrés simplemente es aportar más energía a 100 sistemas para lograr un objetivo. ¿Qué tú quieres ganar los 100 metros lisos? Pues necesitarás estresar tu cuerpo, mandar más energía a los músculos para que puedan correr más. También lo podemos enfocar de la manera clásica de lucha o huida. Si viene un predador y yo tengo que huir, pues entonces necesito tener mejores capacidades de percepción de mi entorno, reacción. Luego, es un efecto totalmente natural. Es el cuerpo adaptándose. Eso es el estrés. Respuesta natural y necesaria para la supervivencia. En un momento dado necesito poder moverme más rápido y en otro momento me calmo. Luego, siempre que hablamos de estrés, también tenemos que tener en cuenta que hay otra función del cuerpo, que sería la que descarga el estrés, la que me devuelve a mi estado de equilibrio. Si a esto lo llamamos respuesta de estrés, a la otra lo llamaremos respuesta de relajación. Y funcionan en conjunto. Si no hubiese respuesta de relajación, moriríamos porque estamos en sobrecarga continua. Bien. ¿Cómo funciona la respuesta de estrés? Pues funciona de la siguiente manera. El cerebro percibe una amenaza o algo que catalogue como que necesita una respuesta diferente y nos va a introducir generalmente en dos modos. El modo de lucha o el modo de huida. Y estos son estudios de 1929, que no es nada nuevo. No es de los 80. Hay una tercera respuesta que se produce cuando el cerebro procesa que es imposible la lucha y es imposible la huida. Y en ese momento lo que se produce es la parálisis. Y estas respuestas, cuando son muy potentes, generan un trauma que tiene unas consecuencias importantes en el funcionamiento de nuestro cerebro, nuestro organismo y muy limitantes pueden llegar a ser. En 1970, aprovechando los estudios de Canon, Selye empieza a investigarlo desde un punto de vista endocrino. Y lo que dice es que el estrés lo que hace es cambiar cómo funcionan los sistemas internos. A uno se le aporta más energía, y esa más energía significa mayor riego sanguíneo, que se envía al sistema nervioso, a los sentidos, el pulso, la respiración, sistema muscular. Aquellos sistemas que te van a permitir reaccionar rápido. Porque en estrés necesitas respuestas rápidas. Si yo envío más sangre a unos sistemas, y la sangre es la misma, la misma cantidad, tengo que quitársela a otros. ¿A qué sistemas le quito sangre? Se lo quito en los sistemas no vitales, que son el digestivo, y por eso se producen cortes de digestión en situaciones de mucho estrés. El sistema inmunitario, aunque este es un poco especial, porque si es un estrés puntual, el sistema inmunitario se potencia, pero si es un estrés que se va haciendo crónico, el sistema inmunitario se deprime. El sistema reproductor, problemas de sexualidad, mira a ver si estás en estrés. ¿Por qué? Tu cuerpo está diciendo, si es que no necesito reproducirme, si no sé si voy a llegar a mañana. Y las zonas del cerebro de la función intelectual, principalmente el pulo frontales, que como vimos en la clase pasada, son los encargados de parar las respuestas automáticas emocionales. Veamos cómo encaja el sistema, ¿no? Vale, pues si nos preguntan, ¿estamos en estrés? Pues incluso podríamos decir, no, yo me siento tranquilo. Pero si nos conectan a un aparato y empezamos a hacer técnicas de relajación, de repente el aparato va mostrando que realmente no estamos en estrés. Digo, no estábamos calmados, sino que estábamos en un nivel de estrés. E incluso puede que sea alto. ¿Bien? Y empieza a funcionar como que no sintiese el estrés, aunque internamente lo está manteniendo. Y ese es el estado que tenemos nosotros. Un estado de sobreestrés que hemos aceptado y que ya no es consciente. ¿Qué problema tiene vivir en ese estado que ha integrado como el natural cuando realmente es un estrés crónico? Pues el estrés crónico aumenta la tasa de desgaste fisiológico. Porque como hemos visto, la sangre se envía más a unos sistemas y a otros se les priva de ello. Luego, esos sistemas que no tienen sangre van a recibir menos aporte de energía y menos aporte de nutrientes van a reparar peor si tienen algún problema y los otros sistemas van a estar sobrecargados. Por tanto, estar en estrés crónico está comprometiendo la capacidad del cuerpo para recuperarse y mantener un sistema inmunitario equilibrado. También aumenta el riesgo de lesión y enfermedad porque está sobrecargando sistemas. Y si no permites que reparen, pues si la tasa de desgaste es mayor que la tasa de reparación, al final va a haber problemas. Y hay estudios que relacionan el estrés psicosocial crónico con el envejecimiento acelerado a nivel celular. Y este es otro tema que quiero recalcar y que veremos al final. El envejecimiento es algo que hemos tomado como cierto porque lo vemos. Pero no tiene por qué estar programado en nosotros. El estrés es el que genera ese envejecimiento. Y casos extremos son los casos de personas que han tenido vidas con enganche a drogadicción que ves que tienen 30 años y parece que tienen 80. Estudio del 2009, University of South Florida, efectos del estrés crónico en el cuerpo. Desgaste en las múltiples funciones bioquímicas cerebrales, endocrinas e inmunológicas predisponiendo alteraciones físicas y mentales. Solo esto ya está diciendo. El estrés cambia totalmente el funcionamiento de tu cuerpo a nivel bioquímico, endocrino e inmunológico. Pues si tienes tocados esos tres sistemas, ¿qué te queda? Si esas son la base. Genera problemas en la memoria también el estrés. Induce al consumo excesivo de calorías generando el incremento de cortisol, glucosa e insulina. Lo cual promueve la obesidad, diabetes tipo 2 y problemas cardiovasculares. Además, tiene influencia directa en procesos inflamatorios, causantes directos de alergias respiratorias, particularmente asma, artritis reumatoide y enfermedades cardiovasculares, como también depresión, insomnio y fatiga crónica. O sea, más claro, el agua. Esta señora, Kandanspert, en los 70, descubrió que el sistema nervioso segrega bioquímicos, que llamó neuropéptidos, que informan al resto del cuerpo de su estado, del estado del sistema nervioso. Traduciendo, sería como que el sistema nervioso informa al cuerpo del estado emocional que siente. Y las células reciben esa información bioquímica y reaccionan acorde a esa información. ¿Vale? Luego, desde los 70, está especificado cómo es el enlace entre la parte emocional y la parte biológica o bioquímica. Pero, ¿cuántas veces hemos escuchado aquello de te lo inventas, son emociones, eso no tiene importancia? Este hombre es Bruce Lipton, es un investigador a nivel celular, y lo que dice él es que si vemos el cuerpo en su nivel básico, que sería la célula, desde ahí podemos explicar muchas cosas. Porque la célula solo tiene dos modos de funcionamiento. O está en crecimiento, o está en defensa. En crecimiento, repara. En defensa, no. Luego, si tú entras en estrés, el sistema nervioso genera esos neuropéptidos que le dicen a las células que tienen que entrar en defensa. Porque hay un peligro. Se cierran, no reciben alimento del exterior, no reciben energía del exterior, y no expulsan toxinas que generan. Con lo que al final acaban degenerando ellas mismas. Y por último, John Sarno, médico, dice que el estrés y las emociones limitadoras son almacenadas en los músculos lisos o los músculos esqueléticos. En el cuerpo hay dos tipos de músculos. Uno son los músculos esqueléticos, que se supone que son los voluntarios, y luego están los músculos lisos, que son los involuntarios. Por ejemplo, el corazón. Pero también hay músculos lisos, también recubriendo arterias y venas. ¿Qué ocurre cuando un músculo almacena esa emoción que genera una contracción crónica? Y si un músculo se contrae y está alrededor de una arteria, reduce el flujo. Y eso tiene una serie de consecuencias. Muchas veces nos quejamos de que estamos cansados, que tenemos poca energía. En realidad, no es que tengamos poca energía total. Lo que tenemos es poca energía disponible porque estamos empleando la energía total en bloquear tensiones muscularmente. O en mantener un estado de estrés que consume mucha energía. Entonces, me queda poca para mí. Si me relajo, de repente vuelvo a tener energía. Porque lo que hago es apagar parte de esta tensión y vuelvo a recuperar la energía que gastaba en otra cosa. Consecuencias de que los músculos bloqueen la emoción. Bien, pues lo primero es que gastan más energía al mantener bloqueadas las emociones. Segundo, inducen una mayor rigidez en el cuerpo. Esa flexibilidad que teníamos de pequeños, de que nos llevábamos el pie a la boca, pues llega un momento en que ni siquiera somos capaces de tocar el suelo con las manos. ¿Eso por qué ocurre? Es que nos hacemos mayores. No, es que nuestros músculos van acumulando esas contracciones. Pueden ser microscópicas en un momento, pero cuando se juntan muchas de esas contracciones microscópicas, mis músculos son más pequeños, son más cortos. Y no me dejan el mismo movimiento que antes. Se vuelven rígidos. Pero hay un problema con la rigidez, porque en una estructura, como puede ser todo nuestro cuerpo, huesos, músculos, ligamentos, tendones, cuando se produce un impacto, la energía del impacto se transmite a través de la estructura. Si la estructura es flexible, la energía pasa. Si la estructura es rígida, la energía se concentra en el punto rígido. Y cuando concentras mucha energía en el mismo punto, acaba rompiendo. Y eso es lo que explica las lesiones crónicas. La energía de los impactos siempre va al mismo sitio. También, cuando tienes las zonas del cuerpo más duras, pues la circulación es peor, la recuperación de las lesiones va a ser más lenta. Por tanto, eso te puede generar problemas crónicos, porque si no recuperas con la suficiente rapidez, la degeneración va ganando. Y al final, siempre vas a tener ese problema. Hay un estudio de Celie, el que comentábamos antes, con ratones, que dice que el músculo cardíaco de las ratas sometidas a estrés sufre la misma desintegración que el corazón de una persona infartada. Luego, los problemas cardíacos provendrían fundamentalmente del estrés. No del colesterol y todas esas cosas. Fundamentalmente del estrés. Más información para que veáis el enlace entre la parte emocional y el cuerpo. Ethan Cross, psicóloga, dice que las emociones y el dolor físico comparten los mismos sistemas neuronales. De hecho, cuando percibimos el dolor, lo que realmente percibimos es, por una parte, la sensación física y, por otra parte, la evaluación emocional de esa sensación física. hay personas que nacen con un síndrome que se llama analgesia y son personas que pueden tener un clavo en el pie y no preocuparse para nada. Es una sensación, la tienen ahí, pero, como está desconectada la parte emocional de la que procesa las sensaciones físicas, no hay miedo, no hay estrés, no pasa nada. Luego, no hay dolor. Esto, claro, nos lo dicen así y, según nuestra experiencia, no encaja para nada. Pero luego tenemos las unidades del dolor en las que los médicos no tienen ni idea de por qué a unas personas le das una aspirina y se le quita el dolor y a otras les pones morfina que, en teoría, no tendrían que sentir nada y siguen sintiendo dolor. Estás apagando la parte física, pero sigue habiendo dolor. No hay manera de explicarlo. Y menos todavía lo que se llama el síndrome del miembro fantasma. Bueno, tenemos otro otra persona, Benjamín Domínguez, que dice que el 60% del dolor crónico puede provenir de causas emocionales y psicológicas. No es el 60%, es el 100% si existe este síndrome, el miembro fantasma. El miembro fantasma son personas que cuando han sufrido la amputación de algún miembro sienten dolor en el miembro amputado. Dolor real, porque es lo que percibe el cerebro. Tal cual. Luego no hay que darle vueltas. El dolor es un procesamiento mental, no tiene que ver con el cuerpo. Si duele un miembro amputado, pues ya me dirás qué tiene que ver con el cuerpo. ¿Cómo se sana ese dolor fantasma? Pues, por ejemplo, poniendo un espejo y haciendo que la persona cierre, por ejemplo, la mano, si es lo que le duele, estás sintiendo como que ese miembro fantasma tiene la mano cerrada, cierras la mano real. Pero en el espejo tú estás viendo el otro miembro. Si empiezas a abrir tu mano real, pero tú te centras en la imagen del espejo, al final la mano del espejo se abre y el cerebro interpreta que el miembro fantasma también está abriendo la mano y cesa el dolor. Y precisamente es el dolor lo que incluso podría explicar la solidaridad. hay un experimento realizado con ratas en las que se coge un recinto y en él se pone una jaula. Dentro de esa jaula se coloca una rata y hay otra rata que está libre, que se puede mover en todo el recinto. Además, le ponemos comida a la rata que está libre. Ese experimento inicialmente se organizó para darle peso a la visión neodarwinista de la vida. ¿Qué va a hacer la rata libre? Además, una rata con la connotación que tiene. Pues por supuesto comerse la comida y punto. Bueno, cogieron la jaula y en la jaula había una palanca. Esa palanca liberaba a la otra rata. Cuando la rata libre aprendió a que apretando la palanca se liberaba a la otra rata, siempre liberaba a la otra rata, siempre le dejaba comida. Claro, con la mentalidad esta de todo es lucha, dices eso, es absurdo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que haya incluso una solidaridad entre las ratas? ¿Bien? Esto lo puedes explicar muy fácilmente cuando introduces otro elemento, que son las neuronas espejo. Las neuronas espejo son grupos de neuronas que te hacen experimentar internamente aquello que ves fuera. Es decir, son las que te conectan con el exterior. Entonces, si yo veo a una persona moviéndose, internamente siento el movimiento. Además, están muy conectadas con el aprendizaje. Los bebés tienden a repetir lo que ven fuera precisamente gracias a esas neuronas. Y esas neuronas no solo te hacen repetir internamente el movimiento, generan las mismas tensiones que tú ves fuera. Luego, si la rata está viendo a la otra rata estresada porque está atrapada, poco a poco esas neuronas le irán haciendo sentir lo mismo que siente la rata que está atrapada y te sientes mal. ¿Cuál es la manera de solucionar ese malestar? Básicamente, habría dos. Una, o haces desaparecer a la rata, que esa es una manera, o intentas que la rata se calme. ¿Cómo se calma la rata? Liberándola y dándole una droga que te hace sentir bien, que es la comida. ¿Bien? Luego, la solidaridad es algo biológico. Está programada en el funcionamiento de los cerebros mamíferos. No es una virtud de los humanos. Y lo sabemos porque se hizo un segundo experimento y en el segundo experimento se le dio un ansiolítico a la rata que estaba libre. Y entonces, sí, se comió toda la comida y no se preocupó para nada de la otra rata porque ya no la sentía. ¿Bien? Luego, nos empezaremos a preguntar por qué nuestra sociedad está tan mal. Mirad el consumo de ansiolíticos como va en los países occidentales. Bien, pues visto todo esto, nos podemos hacer la pregunta. Entonces, ¿por qué enfermamos? La respuesta de estrés genera desequilibrios a nivel físico y también pensamientos obsesivos porque mi cerebro va a tender a encontrar la solución a ese estrés. Si no la encuentra, va a quedarse bloqueado pensando y pensando y pensando hasta llegar a la solución. Esos pensamientos negativos influyen sobre el sistema inmunitario y sobre otros tejidos porque esos pensamientos en el fondo están construyendo una rueda que se va reforzando. El pensamiento al no llegar a ninguna solución amplifica el estrés que le obliga a entrar de nuevo en otro bucle más obsesivo de pensamiento que si no llega a solución genera más estrés y entramos en ese bucle. Estamos amplificando la respuesta de estrés y el sistema nervioso está informando al cuerpo. Las células van a entrar en modo defensa. Si tenemos además en cuenta que ese malestar emocional vamos a intentar rebajarlo mediante represión emocional, mediante tensión muscular, pues lo que logramos es que las zonas empiecen a degenerar. A la larga los pensamientos objetivos también hacen que se desarrollen comportamientos dañinos. porque cuando estás en estrés tu capacidad de percibir la realidad y encontrar las mejores soluciones desaparece y empiezas a reaccionar con lo primero que se te pasa por la cabeza y eso te lleva a comportamientos que no van a funcionar. Pero incluso hay estudios que nos dicen que esos traumas emocionales son capaces de modificar la expresión de los genes. Van a activar unos genes que te van a predisponer a la respuesta de estrés y van a desactivar los genes que te van a facilitar la relajación. Luego, en el fondo, va a generarse un sistema que se autorrealimenta para mantener ese estrés. Bien, a mí esta argumentación me parece súper convincente. Vale, pues entonces las enfermedades dependen de mi nivel de estrés, de cómo yo me sienta, de si estoy tranquilo o no. Pero, ¿qué dice la medicina ortodoxa? Y aquí vamos a entrar en la parte problemática. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la medicina pasa por ser una ciencia, bien, o un conocimiento y todo conocimiento parte de unas premisas. Tenemos claras las premisas de la medicina occidental ortodoxa. Es decir, las verdades no demostradas que asumen ciertas y luego se ponen a deducir. Bueno, yo voy a hacer un repaso. Axiomas. Primero, el funcionamiento del cuerpo es mecánico en el sentido de un coche. Esto no sé si dice mucho de los médicos o de los mecánicos de coche, porque en el fondo son intercambiables. Esta premisa se carga totalmente aquello que hablamos el primer día de que los sistemas vivos son sistemas complejos caóticos. Por lo tanto, no son para nada relojes, no son coches y además tienen una cualidad increíble. Los sistemas vivos se regeneran a sí mismos, son los que que se han creado a sí mismos. Luego, no son coches, el coche no se ha creado a sí mismo, el coche no es capaz de repararse, el cuerpo sí. El tercer punto es la visión neodarwinista que enlaza totalmente con la visión calvinista del protestantismo, que es la naturaleza no puede ir hacia lo bueno, solo puede degenerar. El único que puede hacer eso es Dios. Traducción al lenguaje biológico, la naturaleza está en lucha continua por la supervivencia porque todos van a matarse unos a otros. La semilla de la maldad está en la naturaleza. Esto es ideología pura. No tiene nada que ver con la ciencia. Y por último, claro, nos faltaba un elemento. Si Dios es el único que es capaz de hacer que las cosas vayan a mejor, pues en nuestro sistema si realmente sabemos que han pasado unos cuantos miles de años y nosotros nos consideramos mejores con los anteriores, pues tiene que haber algo que nos lleve hacia eso bueno porque la naturaleza por sí misma no puede. El azar versus Dios. Solo el azar puede producir cambios en el ADN de los organismos y la santa selección natural es la que va a conseguir que los buenos sigan adelante. Esto es traducción directa de Dios es la fuente de la bondad y el Espíritu Santo es el que mete la bondad en las personas para que puedan mejorar. Luego la base de la medicina y la biología hay una religión. Realidades médicas. Lo que os voy a contar está recogido en una página es un artículo de Juan Gervas. El enlace lo tendréis en las presentaciones. Es un médico que hizo su carrera con no sé cuántas matrículas de honor, reconocido internacionalmente con publicaciones en las mejores revistas científicas de medicina y en uno de sus artículos titulado creo La medicina más humildad que tiene poca ciencia dice lo siguiente El 90% de la investigación publicada en medicina es falsa porque no es reproducible y en ciencia lo que no es reproducible y otro laboratorio no puede reproducir es falso. Es imposible replicar la mayoría de los estudios sobre la medicina científica publicados en las mejores revistas del mundo y eso con los medicamentos ya ni hablamos porque un medicamento cuesta tanto el desarrollo hacer un estudio de replicabilidad de lo que ha hecho la empresa que ha sacado el medicamento es imposible los medicamentos se testan poniéndolos a la venta y luego recogiendo datos durante no sé cuántos años para ver si realmente no tienen efectos secundarios demasiado fuertes y la realidad es que se retiran un montón de medicamentos por muertes el caso Biox es de los más más claros 35.000 muertes se han evaluado 3.000 intervenciones habituales de la medicina científica y apenas el 11% tiene valor demostrado intervenciones habituales no son operaciones es cualquier tipo de protocolo que se utiliza en medicina apenas el 11% demuestra tener beneficios por encima de los daños si en vez de poneros medicina os pongo homeopatía esto no tiene ningún problema no lo creemos directamente cambiamos homeopatía o pseudociencias pseudo medicina por medicina y esto como nos suena esto es imposible porque choca con toda la información que nosotros hemos recibido sabemos que eso es una manera de funcionar de nuestro cerebro que no le gusta estar equivocado se tira el dinero en investigación en medicina científica del orden del 85% es puro despilfarro y luego nos justifican que es que cuesta mucho investigar para que los medicamentos tengan precios tan altos los medicamentos de la medicina científica causan 179.000 muertes anuales por los efectos adversos en la Unión Europea en Estados Unidos es peor es la tercera causa de muerte los efectos de la medicina científica la excusa siempre es pero es que si no hubiese medicina habría muchos más muertos bueno luego vamos a ver datos en la medicina científica hay un problema y el problema es el negocio mezclar negocio e investigación lo que hace es pudrir la investigación por ejemplo para vender más lo que hacen las farmacéuticas es lo que en inglés se llama disease monitoring que es promoción de enfermedades o ficticias o tan escasas que no representan ningún problema para nadie pero si te hago una buena campaña de publicidad al final te vas a creer que tener la regla es una enfermedad y por lo tanto te vas a medicar de por vida pero todavía mejor porque cuando ya no la tengas también es otra enfermedad y entonces procesos biológicos naturales se convierten en enfermedades y si son crónicas mejor porque entonces vendo toda la vida un caso bestial de esto es el colesterol el colesterol está demostrado que es una investigación fraudulenta ¿bien? mala praxis científica el colesterol no tiene ningún efecto sobre las enfermedades cardíacas ninguno y de hecho tiene un problemón tremendo el 30% de la pared celular está compuesta de colesterol si tú empiezas a tomar medicamentos que te reducen el nivel de colesterol en sangre que encima el 90% del colesterol lo genera el hígado no es el que tú te tomas en el 2015 la agencia americana que se encarga de estas cosas sacó a todos los alimentos de la lista de alimentos que subían el colesterol todos porque no es capaz de demostrar que los alimentos suban el colesterol el colesterol lo genera el propio cuerpo porque es imprescindible para crear las paredes celulares ¿cuál es el problema que se está viendo ahora? que hay unos medicamentos que se llaman estatinas que reducen el nivel de colesterol bien si tú reduces el nivel de colesterol estás debilitando las paredes celulares y en cada tejido vas a tener un problema diferente un efecto secundario diferente ¿qué pasa si debilitas las paredes celulares de las neuronas o de las células que recubren a las neuronas? ¿que tienes problemas en tu sistema nervioso o incluso en el funcionamiento de tu cerebro? pues son efectos secundarios de las estatinas que se toman para tratar una enfermedad que no existe no existe porque desde el primer momento cuando se hicieron los estudios el país con mayor colesterol y menor problemas cardíacos es Francia Francia nunca se incluía en las estadísticas porque se cargaba la relación colesterol enfermedades cardíacas esto está en estudios lo tenéis en documentales lo tenéis en un montón de sitios vais al médico y ¿cuál es una de las pruebas que os hacen? colesterol y encima pongo el nivel donde a mí me da la gana que ese es otro de los temas la redefinición de la enfermedad que se hace continuamente o sea una enfermedad no se describe y a partir de entonces fijas los síntomas no, no las enfermedades se crean estadísticamente hace 30 años el colesterol de 250 no tenía ningún problema y ahora lo tienes que tener a menos de 200 ¿y por qué? por estadísticas ¿estadísticas de qué? si encima es una enfermedad que no existe no es real otro caso brutal es el de la gripe A justo cuando iba a empezar la gripe A o unos pocos meses antes la OMS la Organización Mundial de la Salud cambió el término pandemia lo redefinió y entonces la pandemia ahora según la OMS es un brote nuevo que se extiende más allá de las fronteras de un país en su versión anterior necesitabas que hubiese muchas muertes para que hubiese una pandemia pero ahora ya no necesitan muertes es simplemente que haya casos y se extiendan o sea que hay gripe en España viene un grupo de estudiantes de otro país y se van con la gripe y ya hay una pandemia ¿para qué haces esto? pues porque la pandemia esa palabra en las legislaciones de los países está ligada a cambios en los derechos de las personas cuando hay una pandemia en determinados países se puede obligar a las personas a que se sometan a ciertos tratamientos aunque no quieran y eso es un negociazo más estadísticas ¿sabéis la frase aquella de existen mentiras medias mentiras y estadísticas? la estadística para lo que sirve es para retorcer los números torturarlos todo lo que tú quieras para que te digan lo que tú estabas esperando y os ponemos el caso Lancet 2018 saca un estudio una publicación sobre lo bien que funciona la prevención del cáncer de mama en Estados Unidos y te dicen mira la supervivencia a cinco años de las mujeres que se les detecta cáncer de mama en Estados Unidos es del 90% la supervivencia en España es del 83% y en la India solo del 66% y aquí empezamos con un montón de trampas lingüísticas primero supervivencia a cinco años significa que si al día siguiente a los cinco años te mueres tú estás en la estadística de supervivientes porque sabéis que el cáncer no se cura ¿no? ¿lo sabéis o no lo sabéis? ¿no? ¿por qué se hacen pruebas de cáncer una vez que lo has tenido cada año cada cinco años siempre persiguiendo el cáncer? porque no se cura si se curase tú no haces prueba ninguna ¿no? cuando has pasado el sarampión te han vuelto a hacer pruebas para ver si vas a pillar el sarampión los médicos no saben por qué se produce el cáncer no saben por qué se produce el cáncer no saben cómo se desarrolla y por lo tanto no saben curarlo si no sabes de dónde viene cómo vas a curarlo entonces me invento términos técnicos para que a la gente le dé la impresión de que sí sé de qué hablo y ahí meto mis estadísticas si vemos estas estadísticas así diríamos ¿en qué país quiero yo estar si tengo un cáncer? Estados Unidos el 90% se salva vale pero si nos vamos a los datos brutos lo que vemos es en Estados Unidos hay 126 casos por 100.000 habitantes nuevos de cáncer de mama cada año en España 88% y en la India 26% o sea que hay 5 veces más cáncer en Estados Unidos que en la India y ya si nos vamos al último dato que es el más interesante la mortalidad total en Estados Unidos de mujeres que se les ha diagnosticado cáncer de mama es del 21 por 100.000 en España es del 16 por 100.000 y en la India es del 13 por 100.000 ¿cómo puede ser que la India que tiene casi la mitad de muertes que Estados Unidos tenga una tasa de supervivencia un tercio peor que en Estados Unidos? si tiene menos muerte tendrá más tasa de supervivencia o y ese es el problema en Estados Unidos y en España se diagnostican cánceres que jamás serían cánceres gracias a los screening a las mamografías los apuntas como cáncer los tratas como si fuesen cáncer y como no lo son pues claro vas a sobrevivir cinco años en la India eso no se hace y por lo tanto el número de casos anuales es muchísimo menor pero aquí se ve el otro problema por tratar más casos hay gente que se muere sin tener cáncer porque a mí me van a dar quimio me van a dar radio y eso provoca cáncer sabemos ¿no? la radiación provoca cáncer y el veneno que es la quimio provoca cáncer sí pero se mueren más es decir si tú tuvieses un cáncer real se supone que deberías durar más pero si quitamos de aquí el número lo mismo son los mismos que en la India y en la India los tratamientos son diferentes es decir nos están dando datos de verdad reales porque eso además tiene otro estudio publicado en el 2005 sobre la efectividad de la quimioterapia en cáncer y te dicen que salvo unos determinados cánceres que son menos del 10% de los cánceres totales el efecto positivo de la quimioterapia como mucho es de un 2,5% incluido en todo el contexto del tratamiento de cáncer o sea que podrías quitar la quimioterapia te ahorras los efectos secundarios y casi no habría ningún efecto beneficioso en el tratamiento del cáncer ya os digo salvo en determinados cánceres que son menos del 10% que sí parecen tener un porcentaje alto ¿a qué se va ahora en el tratamiento del cáncer? hombre es que claro es que la quimio en determinados cánceres que son hormonales no funciona bien no es que la quimio nunca ha funcionado bien nunca pero es un pastizal es un pastizal y son estudios publicados de hecho cuando vas al médico si vas a varios médicos cada médico tiene su protocolo si vas a diferentes hospitales cada uno tiene su protocolo ¿cómo puede ser si esto es ciencia que haya protocolos a la carta? habrá un único tratamiento que sea el que se haya demostrado que es más efectivo o es que es imposible demostrar que son efectivos y entonces sí que lo puedo hacer la carta porque entre tu estadística y la mía pues ya elegimos lo que ya usan que es más pasta sí en determinados cánceres es más efectivo porque el porcentaje de supervivientes a 5 años te llega a un 37% o un 40% sí lo que se le asocia a la mejora debido a la quimio ¿vale? a ver esto es un poco complicado porque en los tratamientos no solo hay quimio hay otras cosas lo que evalúan en este paper es la quimio cuánta responsabilidad tiene sobre la mejora entonces en estos casos sí que le puedes dar un porcentaje alto pero en la mayoría es que haces la media y te queda en un 2,5 3,5% podrías quitar la quimio no pasa absolutamente nada pero es que la quimio tiene unos efectos secundarios bestiales bestiales así que realidades médicas y vamos a coger el caso de España bien estos son datos del Instituto Nacional de Estadística defunciones por enfermedades en el año 2000 sobre 300.000 muertos de una población de 40 millones y medio en el año 2015 hay 400.000 muertos sobre una población de 46,6 millones es decir es un incremento de un 34% de muertes y solo un incremento del 15% de población hay más incremento de muertes por enfermedad estadísticamente la medicina no va mejor eso te lo puede refutar un poco este otro dato fallecimientos por sanilidad en el 2000 son 2875 en el 2015 solo son 1686 es una bajada del 31% que también puede ser que ya no se deja morir a la gente de vieja porque en cuanto tienen algo lo metes en el hospital empiezas con un montón de tratamiento y un montón de pastillas que van a generar un montón de efectos secundarios y vas a caer en uno de los 179.000 muertos anuales por efectos secundarios del tratamiento médico a ver estos datos son muy fuertes yo he sido el primero que he tenido que comerse todo esto porque yo como todos vosotros he tenido la misma educación te confía en la medicina porque es uno de los mayores avances de la humanidad y nos ha salvado de un montón de cosas y luego cuando pasas por enfermedades tienes gente familiares amigos que pasan por enfermedades y ves que las cosas no cuadran si te da por informarte madre mía informe de la sociedad española de salud pública y administración sanitaria del 2010 concluye que la actual cultura del despilfarro que existe en los servicios sanitarios donde se abusa del uso de nuevas tecnologías y se da prioridad al incremento del número de nuevos hospitales o centros de salud está pasando por alto los auténticos determinantes de la salud que son sobre todo las condiciones de vida y trabajo la educación la vivienda y los hábitos de vida y con esto entonces ya te empiezas a explicar estos datos ¿qué había aquí y qué había aquí? en el 2000 ¿cómo estaba la sociedad y la economía en España y en el 2015 ¿cómo estuvo la sociedad y la economía en España? si lo que tenemos ahora es gente que tiene trabajos precarios con unos alquileres bestiales que no sabe si le van a desahuciar que no saben si van a llegar a fin de mes como más del 50% según las estadísticas viven en un estrés brutal y el estrés brutal se refleja en el número de enfermedades que hay y en el número de personas que se mueren por enfermedad porque en el 2000 los abuelos no tenían que encargarse de la familia ahora se vive en algunas familias con la pensión del abuelo y eso es un estrés tremendo también para el abuelo ¿que la población está más envejecida? sí pero la gente que tiene ahora 70 años es como la que tenía 50 en los años 80 les ves la cara y dices madre mía ¿pero cuántos años tienes? no lo sabes la gente está mucho mejor pero luego es que hay enfermedades y tratamientos y eso al final pues acaba pasando una factura porque si tú cuando tratas una enfermedad no estás tratando la causa de la enfermedad de verdad que estás consiguiendo mejoras o simplemente mejoras las estadísticas bien ser consecuente todo esto son datos que os ofrezco valoraciones que yo hago pero me podría estar equivocado perfectamente bien pero como ya os dije cuando yo veo datos nuevos me da por pensar y si los datos son lo suficientemente potentes pues cambio de opinión os voy a ofrecer ahora datos también publicados en revistas científicas y todo eso pero que dan otro enfoque a la enfermedad no el del paradigma ese que os he puesto del reloj y la lucha por la vida lo vamos a hacer agrupando las enfermedades por un lado vamos a tener las enfermedades infecciosas causadas por virus bacterias patógenos parásitos luego están los trastornos inmunitarios que son o inmunodeficiencias o problemas autoinmunes anomalías genéticas hereditarias o mutaciones que haya los traumas que ahí englobamos las fracturas secciones medulares todo este tipo de cosas y problemas neurológicos como pueden ser el Alzheimer el Parkinson o incluso la demencia ¿no? y el envejecimiento porque el envejecimiento para la ciencia también es una enfermedad o se trata como una enfermedad bueno empezamos con las infecciones y empezamos en el siglo XIX con el gran Luis Pasteur que el señor Pasteur era químico y tenía su industria química no era médico de hecho un profesor que tuvo es Bernard que es el que veremos debajo Pasteur lo que propuso es que los microbios son los causantes de la enfermedad pues su maestro lo que decía era que si el cuerpo no es terreno abonado los microbios no tienen poder alguno y para que el cuerpo sea terreno abonado pues tienes que estar en malas condiciones comiendo mal bebiendo agua no potable y otras cosas este era médico era de la creo que de la academia francesa y este es un industrial Max Joseph von Pettenkofer pues el hombre estaba tan poco se creía tan poco la opción de Pasteur que lo que hizo un día fue beberse en un vaso de agua una o diluyó el vacilo del cólera que había extraído de un caso mortal lo echó en agua y se lo bebió el hombre tuvo una pequeña diarrea lo que es significativo de que algún miedillo tenía y ya y ya no le pasó nada bien luego él concluyó no es verdad que el patógeno sea el causante de la enfermedad tiene que haber algo más se rumorea que Pasteur en el lecho de muerte dijo que Bernard tenía razón los microbios no son nada es el terreno bueno hay un libro que es la ciencia privada de Luis Pasteur que se publicó en 1993 en el que o que se basa en los cuadernos de notas de Pasteur que Pasteur en el lecho de muerte pidió a sus familiares que no publicaran porque lo que demuestran es que Pasteur publicaba con información fraudulenta tenía una mala conducta científica tremenda y se pasaba las reglas de la medicina la ciencia y la ética como le daba la gana tenemos idealizado en el fondo lo que era un sinvergüenza pero nos hemos tragado su idea y seguimos con ella por otro lado tenemos a Koch Koch sería como la parte científica del enfoque de Pasteur es el gran científico que pone una serie de postulados para decir si hay o no hay enfermedad o cómo catalogar la enfermedad cómo descubrirla y entonces dice que para que haya una infección y tú y esa infección exista primero el agente patógeno debe estar presente en los animales enfermos y ausente de los animales sanos obvio si tú estás echando la culpa a un patógeno pues ese patógeno tendrá que estar en los enfermos pero no en los sanos porque si estuviese también en los sanos es culpa del patógeno siguiente paso el agente debe ser cultivado en un cultivo acénico puro aislado del cuerpo del animal es decir yo tengo que poder extraer del cuerpo del animal el agente patógeno y poder cultivarlo aparte después si cojo ese cultivo aparte y se lo inyecto a un animal el animal tiene que coger la misma enfermedad y de esa nueva enfermedad tengo que poder de nuevo aislar el agente patógeno es decir son unos postulados muy lógicos bien no sé exactamente el término pero vamos que tiene que ser un cultivo en que no haya más elementos o más patógenos o más células o bacterias lo que sea bien en 1919 se publica en The Lancet que los postulados de Koch se cumplen raramente o nunca en las enfermedades The Lancet es una de las grandes revistas de la medicina 1909 de hecho estos postulados no se cumplen ni en el VIH ni en el papiloma porque en el VIH tú puedes ser seropositivo y no desarrollar el SIDA y en el papiloma tú puedes tener el virus del papiloma y no lo desarrollas hasta 20 años después pero vamos a ver ¿cómo le puedes echar la culpa a algo que tienes que tener 20 años en el cuerpo? es decir esto ya es un sinsentido absoluto entonces vemos que por un lado tenemos a un sinvergüenza generando un sistema de creencias y por otro lado otro que intenta hacer las cosas científicamente y no cuadran con la realidad ¿cuáles serán las condiciones de vida en el siglo XIX cuando se empieza a trabajar todo este tema de los patógenos y las infecciones? bien pues estas son fotos no del siglo XIX sino ya de principios del XX en el siglo XIX todavía peor y como veis pues en las ciudades no en el campo en las ciudades los animales conviven con las personas la mierda la tiras directamente al río y los que están más abajo cogerán el agua bien y los callejones pues se utilizan para tirar todas las basuras luego ahí tienes unos caldos de cultivo importantes de patógenos ¿no? por otro lado las condiciones higiénicas pues aquí tenemos algunas fotos las habitaciones solían ser sin ventanas de la gente humilde compartiendo por ejemplo 14 familias el mismo baño pues si no se es muy limpio pues pasa lo que pasa después nutrición el siglo XIX es un siglo en el que las ciudades multiplican por 5 por 9 la población en muy poco tiempo sin sistemas de frigoríficos ¿cómo se lleva una comida fresca o una comida que no se pudra rápidamente a una ciudad y se vende si no tienes un sistema de refrigeración a base de hielo pero bueno entonces el hielo es caro porque te lo tienes que traer de lejos en el siglo XIX pues los niños se morían mucho los bebés menores de un año principalmente de diarreas estivales las ratas pues pululaban a sus anchas esto es un anuncio de convocando a los ciudadanos para matar ratas y el que más ratas traiga pues se lleva el premio y este es un anuncio de Nestlé promocionando la leche de fórmula la manera de evitar que estos niños murieran era dándoles leche materna exclusivamente porque la leche materna no tiene los patógenos que podrían adquirir si cojo agua que no es potable y con eso hago la leche de fórmula que el problema es el agua la leche materna no tiene ese problema y por lo tanto estos niños no hubiesen tenido ese final pero claro si no tienes a la madre 14 horas trabajando ¿cómo le va a dar teta? pues va a ser que no y entonces pues habrá que darle de comer al bebé luego las condiciones externas tienen mucho que ver luego con las enfermedades que se tienen y hablando ya de explotación laboral pues aquí tenemos el trabajo de los niños que también eran 14 horas a partir de los 4 años 6 años pues trabajando en industrias que además solían ser muy contaminantes como por ejemplo la textil o las minas luego estábamos desarrollando unos niños con mala alimentación condiciones de vida muy estresantes el caldo de cultivo para cualquier tipo de infección esto es una estadística de desde 1838 hasta 1976 en el que se muestra las muertes por 100.000 de diferentes enfermedades infecciosas en el siglo XIX la única vacuna la única manera médica de evitar las infecciones era la vacuna de la viruela y las muertes por viruela si os fijáis son esta línea gris esta otra es la de la fiebre escarlata y mataba muchísimo más que la viruela si os fijáis todas las enfermedades tuvieron la misma evolución tengan vacuna o no y aquí por aquí es cuando se introducen los antibióticos luego tienes un descenso en mortalidad de un 70% de un 90% en algunas enfermedades antes de que haya tratamiento médico para ellas pero lo que sí cambia es que desde 1880 cuando se produjeron unos brotes de viruela bastante potentes sobre población hasta tres veces vacunada dijeron mira vamos a poner alcantarillas en todas las ciudades vamos a poner agua potable en todas las ciudades y tardaron unos pocos años como 40 en hacer eso en muchas ciudades y cuando se llega a los años 20 tienes ya una población que está bastante sana en Estados Unidos no tenemos el registro tan lejano pero pasa más o menos igual desde 1900 a 1963 se ve cómo va decayendo todas las enfermedades y aquí te van poniendo cuando se introduce por ejemplo la vacuna de la difteria cuando se introduce la penicilina pero es que ya esto es casi residual comparado con lo que tenías antes luego ha habido un descenso en la mortalidad en el efecto de la enfermedad anterior al tratamiento médico luego no es verdad que las vacunas hayan eliminado las infecciones lo que lo ha eliminado son la mejora de las condiciones de vida la salubridad la higiene y la alimentación es decir lo que decía Bernard si mi cuerpo no es caldo de cultivo los patógenos no tienen nada que hacer si yo estoy sano no me enfermo y la explicación de las estadísticas que nos venden de los años de vida que tenemos de más gracias a la medicina está aquí esto es el número de muertes por mil organizado por grupos de edad esta es la gráfica de los menores de un año y esta es de uno a cuatro como veis desde el 1900 hasta 1969 casi no hay cambios a partir de un año se están muriendo los mismos pero eso sí estás teniendo una bajada dramática en la muerte de los niños de cero a un año si se muere un niño con cero años la estadística cambia un montón porque hace que una persona que se muere con cien al hacer la media se está muriendo a las dos con cincuenta luego no es que haya aumentado la esperanza de vida lo que ha aumentado o lo que ha disminuido mucho es la muerte de los bebés eso es lo que ha disminuido por eso lo de verdades o mentiras y estadísticas la estadística puede sacar la conclusión que tú quieras o te vienes a datos que pongan un contexto o entonces no hay explicación tenéis este libro que está publicado ya en español Desvaneciendo ilusiones que habla de la historia de la evolución de las vacunas y las enfermedades y es muy curioso porque es un libro que te habla de una historia muy profunda es decir de cómo se trataban las cosas en cada momento qué nombre se les daba cómo se cambiaron los nombres de las enfermedades por ejemplo con la polio hubo un momento en el que hubo un cambio de definición en la enfermedad de la polio y en un año se diagnosticaron 90.000 casos de polio y cero de meningitis y al año siguiente se diagnosticaron 100.000 casos de meningitis y muy pocos de polio porque lo que se dijo es estos síntomas que tienen que ver con la meningitis si aparecen se va a catalogar como meningitis y antes de ese año se catalogaban como polio luego también las estadísticas se pueden trampear de muchas maneras cambiando definiciones nosotros nos pensamos que los jugadores son jugadores de buena fe pero somos un poco ingenuos porque todos sabemos cómo funcionan las farmacéuticas los gobiernos y nos lo han hecho muchas veces pero nos seguimos pensando que a nosotros no nos toca otro libro espectacular este está en inglés es Miller's Review of Critical Vaccine Studies son 438 papers artículos publicados en revistas científicas que cuestionan por un lado la eficacia la seguridad e incluso que las vacunas no estén generando el mismo efecto que los antibióticos estamos ahora con el tema de que si utilizas mucho los antibióticos las bacterias producen resistencias bien pues con las vacunas puede estar pasando lo mismo porque si tú vacunas para una cepa específica de un virus esa cepa puede quedar controlada pero las otras se empiezan a activar más y tu cuerpo no está acostumbrado a trabajar con las otras cepas sino con esa luego vas a tener la misma enfermedad y más virulenta así que lo mismo hay que cuestionarse de nuevo cómo funcionan las campañas y estos son artículos científicos 438 publicados para que luego te digan no, no es que no hay nada publicado bueno porque no lo quieras tú leer bien tenemos aquí a Máximo Sandín que estuvo en la universidad popular dándonos una charla y todo hace unos años y nos habla de los virus Máximo Sandín es biólogo estuvo en la universidad en la autónoma y tiene unos libros maravillosos sobre biología porque lo que hace es cambiarte el enfoque te lo cambia de la lucha por la vida a la cooperación entre especies lo que nos dice es los virus los virus no son seres vivos son cristales es el sistema de información que tienen las bacterias y las células para pasarse ADN las unas a las otras bacterias y células las bacterias se conoce perfectamente que tienen lo que se llama transferencia horizontal de genes y ese es el gran problema para lo de la el desarrollo de la resistencia a los antibióticos cuando una bacteria aprende cómo resistir pues entonces genera un código genético y se lo pasa a las bacterias que tienen al lado el tema es que la cadena genética en el ambiente en el medio ambiente se degrada rápido entonces hay bacterias que viven en lo que se llama un biofilm que es como un gel que generan ellas mismas y que es protector ahí sí que puedes soltar al ambiente ese trozo de genoma y la otra bacteria lo adquiere y lo usa pero si vives en un ambiente en el que no hay biofilm ¿cómo pasas ese genoma a otras bacterias o intercambias entre células? o muy fácil le generas una cápside metes el genoma dentro y lo sueltas fuera y entonces la otra bacteria o la otra célula captura esa cápside la mete dentro desempaqueta saca el genoma y lo mete en el suyo luego los virus no tienen voluntad propia ni son malos ni porque todo eso es como un concepto espiritista darle a una molécula voluntad no estábamos hablando de ciencia una molécula puede tener voluntad puede ser mala el genoma puede ser egoísta son unos absurdos para mí que son tremendos bien como ya os he dicho sería el sistema de comunicación que utilizarían las bacterias las células y además es que es clarísimo porque el genoma está preparado para insertar el ADN de los virus en un punto específico no es que el virus tome el control de la célula y se inserta en el ADN donde le da la gana no, no es la célula la que utiliza sus proteínas para llevar al virus a un punto específico es como coger el CD-ROM y lo meto aquí y ahora lo lee porque el genoma tiene una estructura muy definida que no puedes cambiar porque si no hay efectos graves por ejemplo el VIH necesita más de 200 proteínas de la célula para incorporar el ARN en el núcleo 200 proteínas eso es un sistema que tiene que tener la propia célula no puede ser que el virus que solo es genoma cree todo eso y es más cuando se secuenció el genoma humano hubo una gran decepción porque la idea con la que funcionaban los genetistas es que el genoma almacena los genes que codifican las proteínas y eso es lo que tiene que estar principalmente en el genoma bueno pues cuando secuenciaron el genoma humano se dieron cuenta que genes que codifican proteínas solo son el 1,5% del total luego vinieron mente brillantes que hablaban del genoma basura dios madre mía resulta que de ese 98,5% restante el 9% son retrovirus endógenos humanos que durante la fase embrionaria la célula crea mete dentro el ADN crea la cápside y suelta al exterior para tener una coordinación entre células que van creciendo porque si no se coordinan entre ellas ¿cómo sabe la célula que yo soy de la oreja o yo soy del pie? Tienes un sistema que va a generar billones de células ¿cómo lo coordinas para tener una forma? Tendrán que hablarse entre ellas todos los tejidos embrionarios o estresados emiten partículas virales informan al exterior de lo que está pasando el herpes es un retrovirus endógeno humano con una función y de hecho hasta se ha comprobado que el herpes una infección de herpes puede sanar tumores en el cerebro luego hay funciones que todavía ni desconocemos totalmente totalmente los virus endógenos ayudan por ejemplo a la generación de la placenta en realizando una inmunodepresión del sistema inmunitario materno durante el embarazo cuando se va a sentar el óvulo fecundado o el embrión ese conjunto de células no es de la madre es una mezcla luego el sistema inmunitario lo identificará como algo externo y por lo tanto rechazaría ese nuevo ser ¿qué hace el cuerpo para poder aceptarlo? deprimir el sistema inmunitario baja su actividad se asienta se genera la placenta y luego se equilibra ¿os suena algún virus o retrovirus que baje el sistema inmunitario? el VIH bien si se nos ocurre tratar al VIH de una manera indiscriminada bien evitando que baje el sistema inmunitario ¿qué va a pasar con los embarazos? que se van todos a la mierda porque si el sistema inmunitario no se deprime entonces es imposible que se fije el embrión entendemos ya lo de la vida es un sistema complejo caótico no es un reloj que si toco una pieza se puede estar utilizando en otro lado para algo muy diferente y crítico y que si lo bloqueas lo bloqueas en todas partes y la lías estudios en ratones muestran que si ataca su sistema inmunitario producen virus como el VIH y claro es que aquí entramos ya en un tema de darle la vuelta a todo si yo tengo retrovirus endógenos ¿de dónde viene la idea de que esos virus están asociados con enfermedades? pues resulta que viene de que en el siglo XIX cuando se intentaba separar a todas las bacterias en un cultivo seguían apareciendo en la parte que se supone que estaba filtrada y entonces pues claro ellos suponían que tenía que haber algo más pequeño que pasase a través de los filtros e infectase el cultivo que tenía que estar limpio bien en el año 37 o por ahí se desarrolla el microscopio de electrones y ya se pueden ver cosas muy pequeñas y entonces miraron las células y encontraron cositas fuera de la célula y dijeron ya está lo hemos encontrado es esto lo que estaba generando lo que nosotros esperábamos el problema es cuando se hace una fotografía con un microscopio de electrones te has cargado la célula porque la tienes que fijar no se puede mover la has aplastado bien y todo lo que hay por fuera pues serán virus serán componentes de la propia célula podrán ser un montón de cosas pero si ya vienes con la idea preconcebida de lo que estoy buscando a la mínima lo engancho y digo pues es esto bien luego tenemos un un discurso de cómo funcionan las enfermedades que está pre-creado que va antes de los descubrimientos y los descubrimientos se van encajando o las observaciones se van encajando en lo que yo espero qué pasaría si todos esos virus realmente son propios lo que habría que ver es por qué se activan y por qué generan enfermedades si es que las generan porque también habría que verlo en cuanto a las bacterias Sandin también nos dice no son patógenos a eliminar puesto que tienes 10 veces más bacterias que virus en tu propio cuerpo y son imprescindibles para que vivas porque en el sistema digestivo las bacterias están haciendo la función de crear determinados nutrientes o dividir determinados nutrientes o que tú no puedes generar o que tú no puedes asimilar en un primer momento todas las bacterias eran malas todas a ver si no estamos entrando en eso lo que estamos entrando es en la historia que nos han contado la historia que nos han contado empieza en Pasteur y dice son patógenos todos son patógenos porque ellos no sabían que teníamos un microbioma si ellos se pensarían que el cuerpo no tiene bacteria ninguna bien entonces luego llegan estudios que te dicen no no es que tienes un microbioma y entonces claro ¿cómo cuadras con lo que tú decías antes? vale es que hay unas buenas y otras malas y dice seguro que no son las mismas que dependiendo de tu estado funcionan de una manera que está equilibrada contigo o si estás muy estresado empiezan a funcionar de otra manera que ya no está equilibrada contigo tendrás que demostrar que es porque lo primero es te han demostrado a ti que lo que tú decías que todas eran malas no es verdad ¿qué tendemos a hacer? quedarnos con media verdad bueno pues no serán todas pues unas pocas o ninguna y ahora demuéstrame lo que tú estabas diciendo porque yo te he enseñado un estudio que dice que no es verdad lo que tú estabas diciendo no hagas trampa empieza de cero y demuestra de cero porque si no es ir enganchándote al clavo ardiendo una y otra vez las bacterias se vuelven patógenas cuando las agresiones ambientales las desestabiliza provocando reacciones muy fuertes todos tenemos la bacteria E. coli en nuestro intestino y algunas personas esa bacteria parece que le genera problemas pero si las tenemos todos son malas pues no debería ser lo que deberías ver es qué entorno tiene esa persona que hace que esa bacteria funcione de otra manera también nos dice que las bacterias son específicas de los diferentes tipos de piel tienes bacterias en la parte sebácea de tu piel en la húmeda en la seca y representarían la primera defensa ante bacterias externas porque estas serían con las que tú estás acostumbrado a convivir y forman una película que el ducharse con agentes de estos antibacterianos o lo que sea pues lo que está haciendo es cargarse tu primera línea de defensa y ahí entramos en otro jaleo vale pues entonces si mi primera línea de defensa son las bacterias lo de lavarme las manos con el jabón ese de los hospitales y tal no va a tener consecuencias pues puede tener porque esas bacterias tenían una función puede ser que te estén manteniendo el pH puede ser que te estén ayudando a mantener la humedad se te secan más las manos que antes se te agrietan bueno es que es lo que tienen los sistemas complejos que si metes el dedo a lo bestia a ver qué consecuencias vas a obtener esto ya son investigaciones de los últimos años esta creo que es del 2015 bien se encontró que hay células de nuestro sistema inmune que son capaces de atravesar la pared del intestino y capturar bacterias del intestino llevándoselas por el sistema linfático ¿cuál es uno de los usos? pues dejar las bacterias en los ¿cómo se llama? bueno las células que producen la leche materna no las células no sé el nombre bueno ¿para qué hacen eso? para que en la leche materna vengan las bacterias necesarias para que el intestino del bebé se acabe de formar porque no está formado cuando nace las bacterias estimulan el intestino para que acabe de formarse y además hacen una labor de aprendizaje con el sistema inmunitario que reconoce que son las bacterias que le van a ayudar y por lo tanto se equilibra con ellas más de 700 bacterias se han detectado en la leche materna y son fundamentales para luego tener un buen desarrollo que empezaríamos diciendo ¿vale? un buen desarrollo intestinal resulta que investigación del 2013 los bebés cuando nacen no tienen el sistema inmunológico inmaduro como se creía no tienen el sistema inmunológico autodeprimido ¿para qué? para poder incorporar las bacterias de la madre porque si tuviesen el sistema inmunológico funcionando normalmente las atacarían y eso se ha comprobado en ratones cuando si le anulas una proteína el sistema inmunitario vuelve a su nivel normal y empieza a atacar todas las bacterias que aparecen en su sistema digestivo esto es un cambio radical en la concepción que hay que tener de la inmunidad de los bebés porque te está diciendo tú antes suponías que los bebés tenían un sistema inmunológico que no estaba desarrollado y por lo tanto lo tenías que potenciar con las vacunas pero resulta que no que el sistema inmunológico está autodeprimido para poder incorporar las bacterias y cesos tras entonces si yo le pongo una vacuna que lo que hace la vacuna es potenciar el sistema inmunitario no estoy haciendo justo lo contrario de lo que el cuerpo quiere hacer el ecosistema microbiano del cuerpo está entrelazado con su sistema inmunológico por lo que podría ser difícil alterar uno sin interrumpir el otro otro estudio del 2014 dice que se desarrollan tipos distintos de sistema inmunológico en monos si habían recibido leche materna o de fórmula y los que habían recibido leche materna el sistema inmunológico cuando dejaban de tomar esa leche mantenía durante varios meses su potencia el estrés y las emociones modifican la composición del microbioma generando la proliferación de bacterias y toxinas que guardarían relación con el desarrollo de estrés postraumático este es un estudio en el que se generaban se generaba estrés a ratones y tenían dos grupos uno con un microbioma normal y otro sin microbioma los ratones que no tenían microbioma no desarrollaban estrés postraumático aparentemente los que tenían el microbioma sí luego el microbioma está muy relacionado con la respuesta emocional vale aquí la maravillosa idea que se le ocurriría rápido a los de todo es lucha es decir nos cargamos a todas las bacterias del microbioma y punto ya no tenemos estrés postraumático bueno resulta que cuando se añadían las bacterias a los ratones que no tenían microbioma desarrollaban el estrés postraumático es decir el cuerpo lo almacena pero es como que el microbioma es el catalizador de esa respuesta y claro si te cargas tu microbioma estás cargando el funcionamiento de tu sistema digestivo y eso puede tener bastantes consecuencias pero no solo es eso es que también tiene consecuencias en el desarrollo de tu cerebro cambios patógenos en la composición del microbioma intestinal conlleva cambios de comportamiento que pueden revertirse reconstruyendo el microbioma original sano si este enlace funciona así la toma alegre de antibióticos ¿qué provoca? unos cambios brutales de comportamiento y emocionales además en el cerebro hay un microbioma propio que conviven simbiosis con las neuronas y las células gliales esas células del sistema inmunitario que cogían la bacteria y se la llevaban a las tetas también se la llevan al cerebro en el cerebro hay bacterias conviviendo con las neuronas cuando se suponía que no que hay una barrera hematoencefálica que ahí no puede pasar nada no no existen bacterias dentro de nuestro cerebro y si existen bacterias dentro de nuestro cerebro no es hora de volver a repensarse todo este tema de los patógenos o es que esas bacterias nos están controlando y realmente solo somos un transporte de bacterias células del sistema inmune atraviesan la barrera hematoencefálica transportando microbios hacia él y desde este hacia afuera a través de vasos linfáticos propios esto es un estudio del 2017 y no se sabía que el sistema linfático entra en el cerebro toda esta información ya tendría que hacer repensar completamente todo este tema de las infecciones totalmente desde cero yo todavía no he escuchado que haya así como un apoyo potente para que esto se produzca sino que seguimos con las mismas recetas cáncer 1959 el presidente de la American Cancer Society existen algunas pruebas de que el progreso de la enfermedad en general se ve afectado por la angustia emocional tengo la sincera esperanza de que podamos ampliar nuestra búsqueda para que incluya la posibilidad bien definida de que dentro de nuestra mente exista un poder capaz de ejercer fuerzas que puedan acelerar o inhibir el progreso de esta enfermedad 1959 toda esta información que os estoy dando ya se manejaba desde hace muchísimo tiempo el problema es cuál es la ideología que en ciencia ha controlado la información un experimento en los 70 el estrés hacía que variaran de un 7 a un 90% la incidencia de cáncer en ratas Carl Simonton estudió es un oncólogo que estudió remisiones espontáneas de cáncer y decía que el factor emocional más importante en el desarrollo del cáncer es una pérdida significativa de 6 a 18 meses antes del diagnóstico de esta enfermedad no es sólo esa pérdida la que constituye un factor significativo sino la manera en la que el individuo reacciona ante dicha pérdida no es lo que ocurre fuera es lo que pasa dentro cómo siento yo esa pérdida si yo me recompongo y sigo con mi vida no pasa nada si me quedo atascado en ese duelo entonces sí la pérdida tiene que ser lo suficientemente seria para provocar una sensación de desamparo y desesperanza que persiste en el paciente en los casos de remisión los pacientes tenían algo muy importante en común con frecuencia eran individuos positivos optimistas y decididos y es que precisamente estas características las tienen las personas que pasan fácilmente por encima de los problemas los superan no se quedan atascados emocionalmente ¿qué nos dice Saldín sobre el cáncer? las células cancerosas son células que han vuelto al desarrollo embrionario por estímulos ambientales 200 genes que provocan el cáncer son parte fundamental en el desarrollo embrionario y otra vez la hubiésemos liado porque depende de la línea de investigación que tengas sacas conclusiones hay genes del cáncer vamos a aniquilarlos vale pues te acabas de cargar todos los embriones presentarían el mismo comportamiento de emisión de partículas virales que las células estresadas sabéis también que hay una corriente medicina que dice que los cánceres pueden estar provocados por virus en este caso sería justo al revés es la célula en estado cancerígeno es la que segrega esos virus entonces sería igual que decir que los bomberos son los que causan los incendios porque siempre hay bomberos cuando hay un incendio este es un estudio del 2019 sobre un tipo de cáncer muy virulento que es el carcinoma ductal de páncreas el 50% de los afectados fallecen antes de dos años y tiene una tasa de supervivencia a cinco años del 9% bueno pues hicieron estudios cogiendo el microbioma de personas que habían pasado cinco años después de ese cáncer y se lo introdujeron a ratones añadiendoles además células cancerígenas pues este era el resultado este sería el crecimiento del tumor en el ratón con el microbioma de la persona que está con el cáncer este es el crecimiento del tumor de una persona del ratón cuando recibe el microbioma de una persona a control que no ha tenido cáncer y este es el crecimiento del tumor con el microbioma de una persona que ha superado el cáncer o sea que los microbiomas también están como almacenando esa información que nosotros generamos en nuestra experiencia vital bien hablábamos antes de la respuesta de estrés teníamos la respuesta de relajación sí con tratamiento normal el estudio no era sobre cómo lo superabas sino qué pasaba con el microbioma si lo aplicabas en los ratones que tenían esas células cancerosas bien hablábamos antes de la respuesta de estrés y su contraparte que es la respuesta de relajación bueno pues en el 2008 se hace un estudio y se encuentra que cuando se evoca la respuesta de relajación los genes que son encendidos o apagados por el estrés tienen la activación opuesta lo esperable si tienes una respuesta de estrés que se tiene que mantener porque se leen una serie de genes que provocan una serie de compuestos químicos que mantienen el estrés si te relajas pues todo se vuelve al revés se apagan esos genes y se activan los de la relajación o los de crecimiento bien esto se logró examinando células sanguíneas que principalmente consisten en células del sistema inmunitario da igual que seas experto o novato en las técnicas de relajación el efecto es el mismo para todos y además puede contrarrestar el daño celular relacionado con el estrés psicológico crónico aquel que estaba relacionado con el envejecimiento celular acelerado otro dogma de en este caso no de la medicina sino de la biología claro la base de la enfermedad sería el estrés bien y luego veremos cómo podemos hacer eso dogma central esto es el dogma central de la biología molecular y lo dicen ellos así con toda la tranquilidad del mundo en teoría el adn es el que manda y de ahí pasa al arn y de la rn a las proteínas bien la célula no puede modificar para nada su funcionamiento eso solo lo consigue el dios azar bien generando mutaciones bueno pues esta señora publica en el 2010 un artículo de revisión de otros 130 y pico artículos sobre estudios que se hacen con hongos o con levaduras y lo que encuentra es que no hay ni un estudio en el que cuando se secuencia el genoma de un de un hongo una levadura que ha mutado haya cambios a la mitad haya genes a medias siempre hay genes totalmente funcionales es decir si la levadura es capaz ahora de procesar otro tipo de alimento lo que vas a encontrar en su genoma es el gen completo o los genes completos que le permiten llegar a procesar ese nuevo alimento y no encuentras ninguna con los genes a medias que es lo que esperarías si los cambios se producen al azar eso no se soporta experimentalmente porque son las bacterias las que cambian su propio ADN el ADN sería la manera de escribir aquello que he encontrado que funciona hago mis pruebas con las proteínas hasta que llega un momento en que soy capaz de generar esa adaptación que yo quiero y después me guardo en el ADN como generar la proteína que he encontrado que es efectiva ¿vale? esto que nos devuelve el poder sobre nuestra vida ya no es el azar el que tiene que generar cambios en nosotros para que seamos mejores somos nosotros los que podemos generar cambios evolutivos e incluso conscientemente que habría esa posibilidad que tú conscientemente vayas haciendo que tu cuerpo pueda generar otros genes que te den otras habilidades otras capacidades traumas de nuevo chocamos con lo que se sabe en teoría por lo menos cuando yo estudiaba era imposible que si tenías un corte medular completo eso se pudiese volver a unir las neuronas no se reproducen todo ese tipo de cosas bueno ya se sabe que hay por lo menos en el cerebro una zona en que hay células madres y se generan neuronas nuevas para crear recuerdos nuevos o sea que ya primera la frente después en experimentos con primates se ha demostrado que con una hemisección es decir un corte de la médula a la mitad se puede llegar a regenerar hasta un 60% de la densidad de conexiones entre las neuronas luego las neuronas son capaces de regenerar pero luego tenemos dos estudios uno con un aparato electrónico y otro con realidad virtual en la que logran que personas que tenían una sección completa de la médula y tenían las piernas paralizadas lleguen a volver a experimentar sensibilidad luego de nuevo las creencias de lo que es imposible lo que es posible estorban en la ciencia porque entonces no te pones a investigar lo que es posible lo que no es posible neuronas el nivel de inteligencia y la capacidad de éxito es determinado por el número de nuevas protuberancias espinosas de las dendritas que el cerebro humano pueda crear este nombre que significa pues que las neuronas cuando se conectan unas con otras lo hacen a través de pues como unos alfileres que les salen y que tocan a la siguiente neurona esos alfileres se desarrollan según se va generando aprendizaje y eso es lo que marca la inteligencia no el número de neuronas y esas dendritas se están desarrollando continuamente solo necesitas tener nuevas experiencias nuevos aprendizajes da igual la edad que tengas eso sí las neuronas se dañan por compuestos químicos principalmente pesticidas y metales pesados como el aluminio y el mercurio no es Mg es Hg el mercurio ¿vale? el mercurio lo hemos retirado bien porque está muy claro pero es que el aluminio también tiene efectos neurotóxicos bastante importantes en teoría cocinamos con cacharros de aluminio pero porque eso es como que no afecta demasiado pero hay otros usos del aluminio que se hacen directamente en sangre como puede ser las vacunas las vacunas llevan como coadyuvante aluminio porque si no el sistema inmunitario no reacciona el aluminio es el que genera que el sistema inmunitario potencia hasta 10 veces su reactividad ante lo que estás inyectando si el aluminio es neurotóxico habría que tener mucho cuidado con cómo se usa y sobre todo en bebés que están desarrollando el cerebro en ese momento a una velocidad tremenda y otra de las cosas que también era como un dogma el cerebro tiene zonas están especializadas y si pierdes una de esas zonas pues ya pierdes la funcionalidad pues resulta que no por ejemplo tenemos a Alex nació en los 80 tuvo problemas en el desarrollo y entonces llegó un momento en que tenía epilepsias tan fuertes que no podía tener una vida normal lo que hicieron fue retirar todo el hemisferio izquierdo del cerebro se quedó solo con el hemisferio derecho bueno pues este chico fue capaz a los 11 años bueno a los 11 años sí de hablar y a los 16 hablaba sin ningún problema con el hemisferio derecho solo la zona del habla está en el hemisferio izquierdo lo que significa que el cerebro es plástico es capaz de recoger coger grupos de neuronas unirlas y generar un aprendizaje nuevo y una función nueva en cualquier sitio solo necesita estímulo eso sí si consideramos que es imposible nunca le daremos el estímulo y cumpliremos que es imposible ¿vale? incluso hay otro ejemplo de un chico de 17 años aquí en el hospital regional de Málaga en el que tenía un tumor en esa zona y antes de la operación utilizaron incluso una estimulación un aparato de estimulación eléctrica para potenciar el aprendizaje en la zona derecha del cerebro hicieron la operación y el chico no tuvo ningún problema con el habla otro dogma esto que veis aquí todo eso negro es líquido dentro de un cerebro un niño que al nacer pues como veis la zona cerebral es muy pequeña bueno como es un niño pues todavía el cerebro puede crecer y a los cuatro años tenía esta otra forma con bastante más masa cerebral y el niño pues a los cuatro años podía contar hasta 10 sostener un bolígrafo calcar letras con el nombre pero esto es menos de la mitad de un cerebro normal luego estás diciendo cuántas neuronas necesito para tener una inteligencia normal y esto ya es espectacular en este otro caso que esto es de un cerebro adulto que John Lorber estudió en los 70 y resulta que fue alumno suyo tenía 126 de cociente intelectual y vivió una vida normal graduándose con matrícula en matemáticas y le falta cerebro por todos lados no pobrecito no si no le pasaba nada él estaba tranquilo ¿bien? bueno este es otro estudio que se hizo en el 76 llevándose hombres 76 época machismo lo hicieron solo con hombres como gran parte de la investigación médica que se ha hecho solo con hombres y luego se extrapola a las mujeres porque como sois iguales que nosotros no tenéis otras hormonas diferentes todo funciona igual pues se los llevaron a una zona donde habían reconstruido pues como era la vida 20 años antes todo con las películas de entonces los programas de televisión de entonces mobiliario todo igual bueno pues al cabo al cabo de unas semanas encontraron que los biomarcadores relacionados con el envejecimiento habían revertido sin ningún tipo de trabajo extra ni físico ni estimulación neurológica ni nada de nada habían revertido simplemente porque se sentían felices de vivir cuando eran jóvenes y le había recreado los estímulos que reforzaban esa sensación de ser joven y el cuerpo cumplía de hecho esto puede llegar al punto de decir hay gusanos que no envejecen entonces nunca morirían se pueden morir si los aplastas pero por ellos mismos no no hay envejecimiento de verdad que el envejecimiento es algo natural que tenemos que envejecer sí o sí bueno pues hay gente que dice que haber considerado que el envejecimiento era algo natural ha evitado que durante mucho tiempo la ciencia estudiara cómo evitarlo pero era una barrera mental no científica envejecer no es inevitable no está programado en la vida de los organismos presenciaremos la muerte de la muerte no la inmortalidad porque si te cae un piano en la cabeza morirías lo que se cura es el envejecimiento y aquí nos dan la pista clave que fuera posible vivir hasta los 200 años no quiere decir que la gente quiera hay gente mayor que se cansa de vivir porque le falta motivación muchos rechazarían la idea de vivir para siempre esto es lo que está relacionado fundamentalmente con la muerte la persona que pierde la ilusión por la vida hace que su sistema se vaya apagando hasta que finalmente para la clave es mantener esa ilusión y quitarte la idea de que te tienes que morir porque si te lo crees tu cuerpo lo cumple bueno aquí tenemos algo del efecto placebo año 2010 publicado en The Lancet dice la evidencia acumulada indica que el efecto placebo es un evento psicobiológico genuino atribuible al contexto terapéutico general psicobiológico significa que se generan cambios bioquímicos internos reales que crean el efecto y ese efecto es real y duradero no es un engaño siempre que nos dicen es placebo sí pero la sanación por placebo es real y puede haber incluso operaciones de placebo en que te hacen una operación de rodilla te abren y te cosen para que te creas que te lo han hecho y al cabo de dos años tienes la misma recuperación que a la persona que le han hecho la operación real de rodilla lo que significa que tu cuerpo si se cree que va a sanar se sana porque en el fondo el cuerpo es el que se sana los médicos lo que hacen es tratar síntomas los médicos sí muy bien te unen la piel para que pueda sanar el cuerpo pero es el cuerpo el que une las células no es el médico el médico ayuda en ese proceso de sanación del cuerpo la expectativa del paciente es el predictor más fuerte de la eficacia del placebo si yo me lo creo entonces va a funcionar mejor pero que el médico esté convencido o me diga lo contrario también afecta y además del placebo existe el nocebo si yo me creo que las cosas van a ir mal van a ir mal y es casi delictivo que los médicos hagan pronósticos sabiendo que existe el nocebo porque si me dices te quedan tres meses y yo me lo creo mi cuerpo lo cumple luego me estás matando gracias al pronóstico luego te meterás con los astrólogos pero es que estás haciendo lo mismo y además con un efecto que sabes que existe y que mi cuerpo puede cumplir así que pronósticos los médicos deberían dar cero cero es decir no lo sé tienes un cuerpo único y puede pasar de todo si tú crees que vas a sanar sanarás pero claro eso es haber cambiado totalmente esa preconcepción de no tu cuerpo es un reloj que se estropea que no puede sanarse solo que además solo degenera bueno de hecho se ha demostrado el placebo en los ratones así que no es algo que se deba a nuestra maravillosa capacidad intelectual sino que es algo biológico de hecho el placebo es casi como un aprendizaje tú le das un estímulo se generan una serie de químicos internos y el cerebro sabe cuál es la cadena de químicos a partir de entonces al recibir el estímulo genera la cadena no necesita nada más bueno pues entonces habría otro enfoque que es el enfoque biológico y ya me paso de la hora si me dais 10 minutos me acabo ¿vale? bien si lo que hacemos es decir venga el cuerpo es el que tiene el control sobre todo y es el que es capaz de sanarse nos olvidamos ya de ideologías de estas religiosas historias según los experimentos hemos visto que el cuerpo puede hacer de todo venga le damos la capacidad de sanarse ¿cómo tenemos que interpretar entonces la enfermedad? bueno pues puede haber este enfoque la enfermedad sería la solución biológica a un conflicto emocional que se está viviendo es decir el cuerpo cambia para adaptarse al conflicto ejemplo muy rápido si un animal come y se le queda un hueso en el estómago ese hueso puede ser mortal bien entonces hay que diluirlo ¿cómo lo diluye el estómago? a través del ácido gástrico ¿cómo se genera el ácido gástrico? a través de las células que lo producen bien pues si tengo el hueso aquí necesito más ácido gástrico el cerebro ¿qué va a hacer? dar la orden a las células para que funcione más deprisa ¿vale? ¿es suficiente el ácido gástrico para poder diluirlo? puede que no si no es suficiente necesito todavía más ácido ¿cómo genero más ácido? diciendo a las células que se multipliquen para que haya más células y por lo tanto haya más producción de ácido una multiplicación de células es un tumor ese es el nombre ¿bien? luego se podría generar un tumor en mi estómago para procesar ese alimento que está ahí atascado si llego a producir el ácido suficiente se diluye el hueso lo proceso y ya está ¿vale? pero todavía me queda el tumor ¿qué haría entonces el cuerpo? pues le diría oye todas esas células demás tienes que eliminarlas es que el cuerpo es el que se lo dice a sí mismo yo soy el que habito este cuerpo bueno habito o estoy aquí diciendo me hago consciente de cómo funciona pero yo no sé ni cómo se digieren las cosas ni cómo tiene que funcionar el corazón para que me lleve sangre al cerebro ni nada de nada él lo hace continuamente es decir él se creó solo a partir de dos células solo yo no le he dicho nada de cómo tiene que montarse ¿bien? por tanto ese tumor lo siguiente es que se tendría que eliminar hay una capacidad de las células que se llama apoptosis que es la capacidad de morirse ellas solas directamente pero también hay otra opción que es si yo deprimo mi sistema inmunitario permito que las bacterias que haya en mi intestino e incluso hongos empiecen a eliminar esas células demás y se produce una infección ¿bien? se eliminan todas las células y cuando ya no queden el sistema inmunitario vuelve a equilibrarse y ha desaparecido todo has vuelto a tu punto de origen ¿vale? esa sería una propuesta que se puede hacer de funcionamiento pero para que la aceptemos tenemos que aceptar también que el cuerpo es el que se ha creado a sí mismo el que tiene la capacidad para hacer todo eso y más porque cuando es un embrión está en estado tumoral continuamente está generando tumores luego el tumor es algo natural en ese estado embrionario lo que pasa que luego en situaciones de estrés lo puedes volver a utilizar ¿vale? todo esto está organizado por el cerebro porque en el desarrollo embrionario los órganos y las zonas del cerebro se van desarrollando diferentes capas embrionarias entonces en el cerebro hay zonas que gobiernan determinados órganos y determinados tejidos y ahí viene el enlace entre el conflicto y la enfermedad la zona del cerebro que procese el conflicto va a hacer que se adapten los órganos que están bajo su mando luego un mismo tipo de conflicto siempre producirá el mismo tipo de enfermedad y tendríamos ahí ese enlace cuando se produce la enfermedad porque no la tenemos como siempre y situaciones estresantes las vivimos bueno tiene que darse algo especial que sobrecargue el sistema que es lo que se denomina biochoque en este enfoque cuando tú vives una situación inesperada muy dramática mucha carga emocional en la que no te sientes entendido y para la que no hay solución toda la carga emocional que has vivido la tienes que bloquear y entonces entras en un estado de estrés crónico hasta que encuentres la solución si no encuentras la solución al final el cerebro va a decir vale vamos a adaptar el cuerpo vamos a hacer esos cambios fisiológicos para ver si desde ese nuevo estado fisiológico podemos encontrar la solución al problema esto desde nuestro enfoque humano nos resulta un poco raro porque las adaptaciones son biológicas para los animales estas adaptaciones son perfectas pero es que los humanos tenemos capacidad simbólica y entonces un hueso en nuestro estómago puede que no se quede pero usar la expresión de esto no lo puedo digerir lo hacemos continuamente pero para nuestro cerebro es literal no puedo digerir y entonces aparece el problema o no me dejan respirar y tengo problemas de pulmón me quitan el pan de la boca y empiezo a tener problemas de dientes porque el cuerpo hace cambios biológicos a conflictos que son simbólicos ¿vale? sí si vas en sentido contrario una enfermedad te da el síntoma que la ha producido claro por ejemplo un alzheimer que te dice qué conflicto tiene el individuo querer olvidar lo que vive siempre ya no aceptas tu realidad porque es sufrimiento bueno pues esta sería la manera de evolución de las enfermedades cuando tú vives una situación de ese estilo un biochoque entras en estrés intentas solucionarlo primero a través de la mente buscando haber alguna manera de llevar a buen puerto cuando no puedes somatizas y puede ser que somatices una parte y otra se queda en conflicto o somatices todo y aparecen los síntomas ¿vale? si llegas a la solución del problema entonces el cuerpo empieza a reparar y en reparación aparecen otra serie de síntomas para lo del hueso aquí habría un tumor y aquí habría una infección esta fase de sanación dura lo mismo que la fase de conflicto si lo dejamos así tal cual y si esta fase de conflicto ha sido muy potente en la sanación te puedes morir o sea que esto de dejar la naturaleza que funcione pues funciona como funciona y te puedes morir ¿vale? además hay algo curioso que es a mitad de la fase de sanación el cerebro hace como un control de cómo van las cosas y activa los síntomas de la fase de conflicto si no te estresas sigue con la sanación si te estresas volverías aquí ¿bien? y esas son las enfermedades crónicas que parece que van mejorando un momento pero luego los síntomas aparecen de nuevo potentes y otra vez estás dando vueltas al proceso ¿vale? bien pues de una manera muy simple ¿cómo es el enlace? enfermedad conflictos los órganos vitales estarían relacionados con los conflictos de supervivencia los tejidos de protección con los conflictos de protección los tejidos de protección son los que empiezan por peri pericardio y todos estos aunque hay otros pleuras que no empiezan por peri después los tejidos estructurales el corazón y el sistema linfático estarían relacionados con conflictos de movimiento y desvalorización luego todas las lesiones que van ocurriendo del sistema motor y tal tienen que ver con desvalorizaciones y esto se ve muy fácil en los atletas los atletas cuando empiezan con lesiones es que han perdido la confianza en ellos y a partir de entonces las cosas suelen ir para abajo porque con la lesión ya sabes que vas peor a ver si va a quedar mal y se van encadenando las lesiones hay otros que no que pueden resurgir tipo Nadal que salió de ahí pero es que tienes que hacer un trabajo interno sobre esa desvalorización y por último tenemos los órganos de los sentidos arterias y venas que tienen que ver con conflictos de relaciones y separación en el fondo estos conflictos están incluso reflejados psicológicamente esta es la pirámide de las necesidades humanas de Maslow y como veis lo primero es cubrir las necesidades fisiológicas luego está la seguridad y él invierte estos dos estas son las de relación del otro enfoque y estas serían las de valorización pero son los mismos cuatro conflictos básicos que se expresarían en los diferentes tejidos u órganos todo esto ha habido gente que lo ha recopilado y entonces tenéis diccionarios en los que están tú buscas el nombre técnico médico de la enfermedad y encuentras cuál es el conflicto tenéis incluso algunos que son gratuitos y aplicaciones para el móvil una es el diccio bio que os lo podéis descargar al móvil buscáis la enfermedad y tenéis ahí todo el texto que os explica cuáles son los conflictos y tal estos diccionarios los utilizaremos en la clase práctica porque hay que trastear un poquito con ellos porque al final son frases como muy genéricas que luego tienes que traer a tu conflicto a tu vida para darte cuenta de por dónde encajan y claro el problema es tienes dos tipos de conflicto uno es el conflicto último del cual empiezan los síntomas y otros son los que te programan para que en ese último conflicto reacciones de esa manera entonces si solo trabajas el desencadenante volverías en síntomas al momento anterior de ese último conflicto pero si sucede algo similar vas a reaccionar de la misma manera luego vas a tener otra vez una recaída en la misma enfermedad por tanto necesitas trabajar ese último conflicto para revertir síntomas y luego hacer un vaciado de toda la programación y aquí es donde entran las cosas que pueden llegar a complicarse un poco porque tú tienes una programación de tus experiencias conscientes pero también está tu gestación porque en tu gestación el cerebro el sistema nervioso está aprendiendo y lo que aprendes son los conflictos que está viviendo la madre porque es de la que recibe la información pero además tú recibes información genética y en esa información genética vienen codificados los conflictos más potentes heredados de padres abuelos bisabuelos entonces llega un momento en el que tienes mucha información que también tienes que tratar y veremos que hay técnicas para hacer eso y se soluciona sin problema pues en la clase práctica tres ¿bien? entonces ¿cómo se hace el tratamiento? lo que os comentaba primero iríamos a por el conflicto desencadenante que es ese inesperado dramático me siento aislado y no hay solución que se da en un plazo de hasta dos años antes de que aparezcan los síntomas puede ser al día siguiente o hasta dos años tienes ahí un margen ¿vale? y luego tendrías que tratar los programantes vida parto gestación transgeneracional siempre teniendo en cuenta que puedes somatizar el conflicto de otro y eso es lo que hacen los niños continuamente ven el conflicto de los padres y ellos somatizan la enfermedad tus creencias pueden marcar mucho si eres capaz de sanar o no porque si crees que esto no se puede sanar tu cuerpo no permite que ocurra el cambio luego hay que trabajar las creencias también también puede ser complicado si estás continuamente expuesta a los estímulos que te refuerzan el conflicto en algún momento es necesario aislarse un poco para no estar continuamente reforzando y hay veces que esas asociaciones del cerebro esa simbología pueden complicar las cosas y esto se da sobre todo en el tema de alergias la alergia sería como la respuesta del cuerpo ante una emoción tóxica y la emoción tóxica la tiene asociada a un estímulo que puede ser el polen el polvo el sol el agua el estímulo no es el problema el problema es que ese estímulo va a hacer que el cerebro active un recuerdo con emociones tóxicas y reacciona antes de que ese veneno emocional se active ¿vale? entonces desactivando la situación inicial desaparece la alergia ¿bien? muy bien pues nada esto lo veremos el día de la práctica os dejaré con las con la presentación pues estos enlaces por si queréis ir viendo estudios que promueven este enfoque con casos reales y testimonios de gente que con este enfoque ha conseguido sanarse y nada ya quedamos para el próximo miércoles ¿vale? ya nos meteremos con relaciones y sexualidad muy bien nada